Bueno, 10.000 millones de dólares espera de ingresos de divisas el Ministerio de Economía a partir de las medidas anunciadas hoy que queremos seguir analizando. Lo tengo en línea al economista Sebastián Menescaldi de la consultora EcoGo. Sebastián José Calero te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches, José. Bueno, es una expectativa confiable, ¿cuál es una expectativa posible la que tiene Economía de que ingresen en el próximo mes, en el próximo mes y medio, unos 10.000 millones de dólares? Yo creo que eso sería lo que irían a liquidar, no necesariamente, todo lo que tendrían en las reservas. Creo que sería razonable que liquiden en torno a 5.000 millones de dólares en lo que es la producción de soja. Todavía no está claro bien qué es lo que va a suceder con las economías regionales, porque todavía no se han definido bien qué economías regionales son las que van a entrar, no se ha conocido al menos hasta ahora, y tampoco cuáles son las que están capaces de entrar teniendo en cuenta que ellos tienen que entrar a precios justos. Eso es un número que es un poco más difícil de estimar. Pero bueno, más allá de eso, digamos ese número de... nosotros tenemos que estimar a 9.000 y pico de millones de dólares, sería lo que debería liquidar el campo en este trimestre. Con lo cual, es un número que puede ser razonable y llegarse a conseguir. Bueno, y todo esto con un banco central que va a un ritmo de 100, 150 millones de dólares de pérdida de divisas diario, ¿hay alguna expectativa de que eso se revierta? Porque yo llevo a casi un mes en esta situación. Yo creo que fueron casi los tres meses, los últimos dos meses que estuvimos perdiendo divisas en forma diaria, en forma diaria creo que fue más de un mes en términos consecutivos, pero ya digamos hace un tiempo, este primer trimestre ha sido bastante negativo para el banco central. Y eso ha sido negativo, por un lado, porque tenés la sequía, que te afecta fuertemente la liquidación, en particular este trimestre te afectó la liquidación de trigo, que cayó bastante fuerte respecto al año pasado. Y también estaba esta expectativa de que hubiera un dólar soja, digamos un dólar agro, que tuviera un mejor pago, entonces eso también generaba que los productores retuvieran la cosecha a fin de esperar a conseguir un mejor precio por su producción. Es una combinación de ambos factores los que estuvieron generando esta caída de las reservas en realidad. Massa y el gobierno en general busca evitar una devaluación general, para llamarla de algún modo, es una devaluación en cuenta gota la que está haciendo. ¿Qué margen tiene para sostener esta política hasta las elecciones? Y la verdad que el margen es complicado, porque vos pensás que este año vas a... Hoy las divisas vienen de tres lugares. Puede venir que las consiga el sector público, pero además que tiene el mercado de deuda cerrado, y lo único que puede llegar a conseguir es algo de divisas por parte de los organismos internacionales, incluso tiene que cancelar la deuda con el fondo. La verdad que la parte pública es muy complicada conseguir divisas, y después se queda el sector privado, que es a través de la venta de bienes y servicios, o a través del endeudamiento privado. Y la verdad lo que ves es que en el endeudamiento privado, hoy el privado, como no sabe cuál va a ser el tipo de cambio de futuro, la verdad que nadie se quiere endeudar en dólares, o sea, nadie quiere tomar deuda, lo único que hay es deuda comercial y en muy corto plazo, que eso sí está ocurriendo en el primer trimestre de este año, se sigue acentuando y acumulando más deuda. Y la otra opción que te queda es el saldo comercial. El problema es que el saldo comercial, con unas exportaciones agrícolas que te caen 40% respecto al año pasado, es complicado conseguir, salvo que restringas mucho las importaciones. Bueno, y eso tiene sus consecuencias también en lo que es precios y en lo que es el nivel de actividad. Con lo cual, bueno, es difícil conseguir, digamos, reservas de acá hacia adelante. Yo creo que vas a conseguir algo en este trimestre, pero no, después hay que ver cómo lograr mantenerlas en el Banco Central esas divisas y no perderlas. Y creo que la única opción va a ser restringir muy fuertemente las cantidades importadas. Bueno, y eso te impacta en la actividad fabril, ¿no? Te impacta en la actividad fabril, te impacta en la construcción, te impacta, digamos, también en algunos servicios, en el comercio, te impacta en el transporte, porque también hay menos mercadería que transportar. La verdad que sí que tiene un impacto muy fuerte a lo largo de todo. O sea, no es solamente, digamos, en los fabridos. Tiene impacto en varios segmentos. Y eso, bueno, va a provocar probablemente junto con la sequía una fuerte caída en la economía este año. El Fondo Monetario advirtió que una inflación en este nivel podía generar problemas sociales. Y puntualmente, ¿qué es lo que le está pidiendo el gobierno? ¿Una baja del gasto más fuerte de la que se aplicó? A ver, lo que le está pidiendo hoy al gobierno es que, digamos, que se atenga a la meta que tenía inicialmente programada. La verdad que para mí, digamos, resulta difícil eso. Vamos a ver, lo que publicó el otro día el FMI, luz inconsistente, está planeando una caída de la cosecha mucho menor a lo que está haciendo ahora. y eso va a implicar menores ingresos para el gobierno y habrá que ver cómo el gobierno puede sostener la economía. Pues yo creo que, digamos, mucho más recorte, ¿no? Y lo que por ahora le está pidiendo que sí se va a ejecutar en el corto plazo es el recorte a subsidios a lo que es comercio y a lo que es, digamos, la gente que va a tener las tarifas sin subsidios, que eso aparentemente se aceleraría ahora de acá a mayo. Por ahora, eso fue lo que pidió el fondo en el corto plazo. ¿Y planes sociales? De planes sociales no dice nada, a ver, dice dos cosas. El documento, por eso se termina de escribir al final. Una es que te pide que en la moratoria previsional aprobada, que evidentemente el FMI no tragó, no le gustó nada, bueno, pide que que tenés alguna restricción más operativa para que el impacto sea mejor. Eso creo que fue lo que hizo el gobierno la semana pasada, poniendo ciertas condiciones para el acceso a la moratoria. Y después, lo otro que te pide también es, que también ya lo hizo a inicio del año fue las auditorías sobre los planes sociales que generaron una baja de una determinada cantidad de planes sociales a inicio del año por gente que no cumplía con todos los requisitos para poder acceder a ellos. Sebastián, gracias, que te vaya bien. Hasta luego, José. Ahí estaba el economista Sebastián Menescaldi de la consultora EcoGo. Bueno, que te vaya bien.